En las últimas horas la noticia que sigue dando la vuelta al mundo fue la del terrible terremoto que azotó a los países de Turquía y Siria, por lo que te damos a conocer a otros cuatro ex futbolistas de la Liga MX que se encuentran atrapados en el país europeo. El delantero chileno Ángelo Segal, ex de Club Pachuca y Bravos de Juárez en el fútbol mexicano, se encuentra jugando para el equipo del Gaziantep de la Superliga de Turquía y ha dado a conocer a los medios de comunicación que no hay manera para salir del país en estos momentos. Uno de los jugadores más conocidos de esta lista es el delantero ecuatoriano Ine Valencia, que defendiera la playera de Tigres y el Club Pachuca y actualmente juega para el equipo del Fenerbahce, mientras que en las últimas horas ha salido a pedir ayuda para los damnificados. Por su parte Ramón Arias es un defensor central uruguayo que viniera a jugar con el Club Puebla, actualmente se encuentra jugando para el Giresun Sport donde llegó al arranque de la actual temporada y que se encuentra bien después del fenómeno natural que sacudió a todo Turquía. El cuarto futbolista de la lista es el defensa colombiano Alexis Pérez quien juega también para el Giresun Sport, mientras que en la Liga MX defendió a los Gallos del Querétaro del 2017 al 2020 y es el más activo en las redes sociales pidiendo todo el apoyo y oraciones para la población. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.